Ciática, lumbalgia, hernia de disco, algunos lo han tenido, algunos no saben ni por qué les dio, algunos otros haciendo alguna actividad física, pero la pregunta al doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo es, ¿tiene curación? Buenos días, un gusto estar aquí. Pues primero nos gustaría tener el diagnóstico de certeza, es decir, hay varias causas y dependiendo de la causa, algunas de ellas sí tienen una solución que puede ser definitiva, eso es correcto, si hay causas, esta famosa ciática, que probablemente con un plan adecuado de terapia física de rehabilitación, puedan tener una mejoría. Este dolor de espalda baja, que luego usamos como sinónimo la famosa lumbalgia, también si la causa es más bien mecánica, muscular, ante un golpe, una caída, un mal movimiento, nuevamente una evaluación apropiada y un buen plan de tratamiento por terapia física de rehabilitación, probablemente logre solucionar el problema. Aunque cuando ya se trata de la famosa hernia de disco, en la columna, estas hernias que permiten movilidad a la columna, protruyen, pues como una llanta que le sale un chipote, por así decirlo, probablemente, aunque se beneficien de terapia física, eventualmente el tratamiento requiera ser una cirugía. Entonces, para cada caso, para cada persona es diferente, aunque acabamos de mencionar, en algunas circunstancias, si hay una solución, que no necesariamente de cirugía. Ok, bien. Y esto lo atiende un neurocirujano de columna. ¿Cuál es la diferencia uno de columna y un neurocirujano en general? Esa sería la mejor diferencia. El neurocirujano general ya ha cursado su formación como médico especialista en neurocirugía, pero para hacer cirugía de columna se requiere de un entrenamiento adicional, un año adicional de entrenamiento en cirugía de columna. Digo, hay quien es bastante más académico y prefere dos adicionales, pero con un año adicional basta en entrenamiento de cirugía de columna. Y lo bueno es que aquí en Aguascalientes cada vez hay más colegas que han hecho esta alta especialidad en cirugía de columna y que en Neuroclínico colaboran también con nosotros. Entonces, estos colegas nuestros son capaces de hacer la cirugía de mínima invasión acompañados de nosotros, los neurofisiólogos clínicos, con monitoreo intraoperatorio. Entonces, cuando se conjuntan la vigilancia en el quirófano, vigilar el nervio, vigilar la raíz nerviosa, que no se lastime con el monitoreo intraoperatorio y un neurocirujano que tiene la alta especialidad en cirugía de columna, pues es ahí donde está el mejor beneficio para los pacientes. Ya no es como antes, pues no deberíamos mencionarlo, pero todos conocemos esa historia de aquel paciente que iba caminando y después de la cirugía ya no camina. Bueno, eso ya no sucede. Eso ya no sucede cuando hay un buen equipo, bien estudiado, bien entrenado, que está siguiendo los estándares clínicos y quirúrgicos e internacionales. ¿Por qué le llaman de mínima invasión? ¿Ya no se le abre con bisturí la espalda al paciente? Sí, pero como su nombre lo dice, es mínima invasión, es decir, es muy pequeña la incisión. ¿La paroscopía? Muy parecido, por así decirlo, solo que sea la columna. Hay diferentes abordajes, pero el punto clave es que justamente las incisiones son muy pequeñas, dos centímetros. Eso permite que el paciente hoy entre a quirófano y mañana salga caminando a su casa a un plan de rehabilitación y de entrenamiento. No olvidar que es un equipo de trabajo, entonces tenemos el diagnóstico con el neurofisiólogo clínico, la cirugía de mínima invasión con el neurocirujano de columna y posteriormente terapia física con rehabilitación y nutrición, porque muchas veces el peso es un tema, entonces para bajar de peso hay que hacerlo de forma saludable, por eso es que la nutróloga también es parte del equipo. Cuando hablas de un monitoreo intraoperatorio, ¿eso qué, una cámara microscópica? No, son en realidad electrodos, por así decirlo, sensores que están vigilando la trayectoria del nervio, que están vigilando la integridad de la médula espinal y que alertan en el momento preciso al neurocirujano si pudiera estar en riesgo alguno de estos tejidos nerviosos. Es por eso es que decíamos ya no hay complicaciones de la cirugía, porque si algo pudiera estar ahí un poquito inflamado, un poquito de sangre que no deja ver tan bien, nos avisa pronto que algo puede estar sucediendo y se corrige en ese mismo instante y eso protege pues al paciente, por supuesto, a sus nervios, a su médula espinal. ¿A qué le llaman dolor neuropático a los pacientes que tienen lumbalgia, ciática, hernia de disco? Este dolor es un dolor diferente al dolor del músculo, al dolor de la articulación. Es un dolor que viene producido por el nervio. El nervio se lastima y también duele. Y eso es muy importante porque muchas veces las personas que tienen ciática, lumbalgia o hernia de disco dicen, bueno, es que me tomo los medicamentos de dolor y no se me quita. Pues porque esos medicamentos que están tomando son para músculo, para articulación. El dolor neuropático es un dolor de nervio y que al final está regulado, está mediado, controlado por el cerebro. Entonces es un dolor diferente, por lo tanto requiere un tratamiento diferente, que a veces puede ser medicamento, si hay medicamentos para dolor neuropático. Pero muchas veces las personas ya no están tan contentes con tanto medicamento, preferirían que la terapia física ayudara, en este caso, a disminuir el dolor. Correcto. Entonces, ¿con una estimulación directa trascranial se puede reducir ese dolor neuropático? Así es, lo estábamos viendo en pantalla. Cuando juntamos terapia física con estimulación directa trascranial, es decir, cuando lo hacemos juntos, podemos disminuir ese dolor sin la necesidad de tomar medicamentos. Este es un tratamiento médico en el sentido de la ciencia, pero no farmacológico en el sentido de que no son pastillas. Entonces, sí es un tratamiento que tiene evidencia médica científica. En 2019 se publicó el consenso latinoamericano. En 2020 salió la guía basada en evidencia científica internacional. Y estas guías nos dicen que la estimulación directa trascranial, esos electrodos que vemos colocados en cuero cabelludo, que dan un estímulo eléctrico que no duele y no molesta, es efectiva en reducir el dolor neuropático en más del 50%. Entonces, eso es a veces mucho más de lo que se logra con medicamentos. Y esto no es un medicamento. Entonces, para la gente que no le gusta tomar medicamentos, es una muy buena alternativa. Así es, y sobre todo porque no interactúa con más nada. Es decir, si la persona ya se conoce con diabetes o con hipertensión o con alguna otra enfermedad, bueno, no hay ninguna interacción con los medicamentos que ya esté tomando y así podemos utilizar un medicamento menos. Y habitualmente lo que hacemos es dar 12 sesiones en días alternos. Ahora sí que un día sí, un día no, para completar estas 12 sesiones. Y logramos esta reducción del dolor en más del 50%. Guía basada en evidencia científica publicada el año pasado. Esto es un tratamiento médico-científico, no farmacológico. ¿Dónde está Neuroclinic, doctor? Neuroclinic estamos al norte de la ciudad, Cerro de la Bufa número 418, en la Colonia Jardines de la Concepción. Estamos de lunes a sábados para la estimulación, para la terapia física, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y pueden localizarnos en redes sociales como Neuroclinic, contactarnos al número local 4494... Ese es el celular. 4494159054, ese es el celular o WhatsApp. O número local 4491530449. Otra vez, número local 4491530449. Estamos a las órdenes para aliviar el dolor y lograr libertad. Pues una vida sin dolor. Maravilloso. Eso es lo que todos queremos, no tener dolor. De por sí ya la vida nos da experiencias dolorosas, ahora que el cuerpo también las tenga, se vuelve algo complicado. Se lo podemos lograr. Gracias, doctor. Buen día.